Amigos televidentes, tenemos información de última hora, información oficial que ha dado a conocer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde él, por medio de su cuenta de Twitter, ha anunciado lo siguiente. Estaremos de mutuo acuerdo cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado. En breve daremos a conocer más detalles y de hecho también menciona, tendré una conferencia de prensa hoy para discutir noticias muy importantes de la FDA sobre el virus chino. Así es como recordemos que en este caso él lo ha determinado, el virus chino. Pero bueno, es información de última hora que se está siguiendo y que por supuesto no solo los medios nacionales en Estados Unidos, sino los internacionales pues estarán ya pendientes acerca de qué es lo que se dice al respecto, porque sí, él está asegurando que el comercio pues no se verá afectado entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, pues ya ese tránsito, sobre todo de turismo, ya se cierra totalmente para que se tengan ya en resguardo todas las medidas protocolarias que se siguen al respecto. Por favor, siempre mucha atención a lo que nosotros le estemos generando por medio de nuestras redes sociales. Recordemos que la FDA es la responsable de proteger la salud pública y es por ello que él está pues siguiendo los lineamientos y se estará discutiendo todas estas decisiones que se ha tomado de parte del gobierno de los Estados Unidos. Información de última hora que surge y por supuesto se la presentamos en esta primera emisión.